Esto es un honor, un honorazo, tener a este hombre aquí conmigo, creo que es, creo, creo que es lo más lindo que he tenido, veo como cocinero aquí en mi vida, tener a este hombre aquí, por de quien se trata, por el personal, el hombre latino que tenemos aquí al lado de nosotros, por lo que ha hecho por el deporte, por su república dominicana, por todo, hasta por Cuba, el hombre ha hecho. Yo me vengo acá, que cosa es, yo me vengo acá, sin dejar atrás a mis amigos, a Pekingo y a Ebro, pero hoy sí, creo que es un honor tener aquí el programa, que eso es un beijing, es uno que se para al lado tuyo a veces hablan, hay que hablar mucho, que te vuelves medio loco, también, y el babudo, ¿está? ¿Y con él? ¿Lo vamos a traer aquí también? ¿Para qué? es la tercera vez que vengo y la verdad es que cada vez que vengo me pregunto lo mismo siempre pero cuando uno tiene una vista así cuando uno tiene una compañía como la que siempre gracias a ti reúnes porque se ve que siempre es en familia y es la intención para tratarlo como en familia que se sienta bien que se sienta justo además de que el chef es en manada que viaja fue a parís y cuando se va en crucero son como 35 pero eso se trata porque también eso es tributo a la persona y el que se comprometió en parís yo no le mandé en dirección hacia el jardín central el chef ramoncito a lo profundo y no 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 díganle que nuestra pelota se muere en esto en esto hoy quise que hoy era un programa de cocina y va a ser los camarones pero después y bueno lo pusiste a sudar casi no lo entendí ahí está el retiro la retiro por eso pero después me di por qué no hacen un tributo a 10 pies ralito de la historia de ustedes la la como veo que se levantan a las 4 de la mañana que va a y bueno y bueno el sacrificio de la mañana a llevar todas las noticias de y bueno pero bueno lo vamos a recordar siempre lo voy a leer siempre las veces que le escribí y las veces que ustedes hoy mismo amando un tremendo onche con unas fotos que vamos a ver por ahí pero es bueno saber también es bueno saber también el vikingo y que me van a seguir a la misma hora de 6 a 9 aquí en miami en la 9 de 90 también se va a escuchar en west pan beach y se está trabajando para que el contenido de la radio quizás no como hoy es bien deporte radio digo sino quizás pero ustedes pueden seguir al vikingo y a quienes de 6 a 9 en la 9 90 noventa llévatelo para que tú veas cómo se manda un vikingo jajaja bueno amigos hay más nada que decir dime algo tú no estamos tristes nosotros nos comprometimos a este proyecto cada proyecto tiene su inicio tiene su fin no es que uno esté feliz pero uno se va a mantener comprometido se va a mantener además de eso o sea si tienen al vikingo y tienen a kenneth aquí en miami yo creo que están en buenas manos yo voy a seguir trabajando en la televisión en la televisión con las narraciones de béisbol de la nba de básquetbol universitario lo que haya que hacer ahora viene la la segunda temporada sí señor claro empieza la NBA siempre está comprometido bueno sí 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 no hay no hay no hay otra cosa que decir gracias a la fanaticada a la gente todos los días se levantaba con nosotros hay un millón de historias que contar cuéntame una bueno alguna vez llamó alguien sí y nos dijo yo soy camionero y yo me levanto con ustedes y siempre vamos en la vía en la autopista y sin ustedes va a ser muy difícil y yo les decía no pon ese teléfono en mano libre disfruta lo que nos queda y de nuevo apúntate para partir del próximo lunes con kenneth con el vikingo porque todo esto va a seguir y de manera muy emotiva antes de ayer o ayer llamó una señora y dijo mi hijo Ernesto bocalio mía oye que coincidencia fue quien me enseñó que existía ESPN Radio en español y mi hijo Ernesto hacía que yo los escuchara y yo lo escucho siempre de lunes a viernes etcétera y mi hijo Ernesto falleció y la señora de la misma manera ha seguido la tradición ha seguido escuchando el programa de nosotros yo vi el programa este último día este último día lo he escuchado y mucha gente ha llamado hoy estamos un señor mexicano hoy creo que es un mexicano y unas palabras muy lindas de ustedes me emociono un poquito como eso y increíble cuánta gente sigue ESPN Radio y bueno por una razón u otra se va a el aire ahora sigan el vikingo y a quienes a seguir al vikingo y a quienes por cualquier las aplicaciones que van a estar por todo el vikingo martel está en twitter en arroba vikingo martel con doble L y también está en facebook en vikingo martel también vikingo Eduardo Martel el vikingo en facebook o sea que digo y el que no hace muchos el vikingo no hace séculos hace como 8 por día porque el se debe a su público según el mismo una pregunta que siempre estoy sudando una pregunta que quise hacerte siempre siempre la mejor comida que te has comido donde te la comiste donde te la comiste me la puse así no me la puse así no me la puse así claro claro la paella mechera mechera la paella que pasa que pasa tu sabes hoy hoy por tiempo no lo pudimos pero te iba a traer te iba a traer te iba a llamar a república dominicana para que te hablara contigo de los platos dominicanos no no la comida dominicana es mi favorita pero para que lo peor que yo lo peor que yo me haya comido bueno a mí no me gusta por ejemplo la morcilla porque me dijeron que era a mí no me gusta el mundongo entonces alguna vez en méxico después de un juego de béisbol nos paramos en una esquina y eran tacos y entonces me pasan tacos yo le pongo limón nuevamente gustó sí de que era de cabeza yo como si de cabeza de cabeza pero pero de cabeza y sexo cuando la serie entre los reyes y el equipo excelente o sea es algo se parece mucho a la comida dominicana a la comida puertorriqueña pero todo el mundo piensa que la comida cubana es ropa vieja la comida buena es mucho más de ahí es lo que como nosotros por ejemplo el mangú decía alguien el sancocho el arroz con habichuelas etcétera pero se parece mucho y es cocinada por el chef ramoncito hoy estamos celebrando el y bueno estaba esperando lo acaba de sacar del horno de un cochino asado me dijo no voy a dar una paletita si porque las porciones del chef son pequeñas parece que es un batallón que se va a comer bueno hoy entonces tenemos el sushi y te tengo un montón como es usted a la mano al sancocho al sancocho tengo un sancocho ahí dejámoslo ahí para que me lo pruebe dominicano es el otro dominicano mi hermano muy muy o sea nos conocemos desde hace poco tenemos como 50 años el otro día pero bueno es un monorazo y estamos ojalá podamos y le prometiste que iba a estar atrás de la cuarta que iba a un día y estaba atrás de la cuarta pero no más cero hoy no hoy no un día relajadito vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver